El padre Boanerje Carballo, vicario de la Pastoral de la Arquidiócesis de Managua, invita a la feligresía católica a mantener medidas de prevención del coronavirus y a no caer en la desinformación. La iglesia es una institución que congrega personas, que congrega la comunidad y por tanto dos cosas tenemos que decir. Primero, nuestro ser comunidad nos lleva a tener una alta responsabilidad de transmitir a las personas palabras de ánimo, pero también palabras orientadoras. Entonces, lo primero que hemos hecho es invitar a las personas a mantener la calma, a estar atento a la información oficial y seria que se pueda dar a través de las instituciones pertinentes, tanto nacionales como internacionales, y a acatar estas orientaciones. En segundo lugar, creo yo que esto, decía, es una primera misión. Y en segundo lugar, pues como aquí nos relacionamos personas, nos congregamos personas, entonces tenemos que aplicar a nuestra realidad algunas cosas. En el orden de la higiene, en el orden de la prevención, sobre todo cuando uno anda afectado de cuestiones respiratorias, para no causar alarma ni tampoco sentirnos rechazados por las personas. Carballo agrega que estarían valorando la realización de misas y jornadas de oración ante esta pandemia. Creo que es importante que oremos con confianza, ¿verdad? Hay palabras en la Sagrada Escritura que nos dan seguridad. Dice, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, caerán flechas a tu derecha, a tu izquierda, a ti no te alcanzará, dicen los salmos, ¿verdad? Y en la Iglesia Católica hay posibilidad de hacer misas en estas situaciones de epidemia o de pandemia. Y también hay algunas devociones, hay algunos santos que se han distinguido por su caridad en medio de estas epidemias, ¿verdad? Y creo yo que es oportuno que todos los espacios en colegios católicos, en catequesis, nos permitan transmitir a la gente, por ejemplo. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.